Víctor, ¿cómo se convence al hincha de Racing de que se puede pelear con los brasileños para ganar la Copa Libertadores? ¿Cómo será que el presidente de Racing se salió después de esta pregunta feita en el programa Super Verano en Argentina? Es eso que vemos ahora aquí en la Selección del Mundo. Víctor, ¿cómo se convence al hincha de Racing de que se puede pelear con los brasileños para ganar la Copa Libertadores? Bueno, con el planteo que tenemos, demostramos ahora hace... Bueno, no nos tocó jugar justamente contra Brasil, pero terminamos un Mundial en el cual el fútbol argentino se ha revalorizado y creemos que en la cancha después son 11 contra 11, a pesar de que, por supuesto, el nivel económico de los equipos brasileños es muy superior al nivel económico del fútbol argentino, pero nosotros tenemos también jugadores que realmente pueden reemplazar perfectamente con la fuerza y la fuerza mental de poder jugar en un partido, como lo demostramos ya hace dos años cuando fuimos al Maracaná y pudimos pasar al Flamengo, ¿no? Así que no hay ningún... En el fútbol, normalmente, no hay un resultado que se pueda decir que es fijo y está la convicción de cada jugador, de cada conjunto, para poder lograrlo, ¿no?